Marjal presenta La despedida del año a Puro Metal en Colonia Sábado 13 de Diciembre Club Nacional de Colonia 21 horas Entrada 100 pesos Seibo Hay una voz que te tortura Que busca dentro de la mesa Riostra Mi voz Aguda mis penas Sol Sirion Y desde Salto Cimarron La despedida del año a Puro Metal En Colonia Apoya Intendencia de Colonia Puro Metal Puro Metal Puro Metal Puro Metal